Tratando de olvidar aquel amor Y continuamos, continuamos No hay nada chicos, así gozando Disfrutando, a ver este movimiento Derecha, izquierda, derecha, izquierda La manita arriba, la manita arriba Ey, 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 uy Y la guatita, vamos Guatita, guatita Y cantamos un poquito amiga Dile, dile, dile ¿Está súper agonoma, señor Héctor? Por favor Ahí está, que suene, que suene Si él se fue Vamos, vamos Me abandonó Brindaré un trago amargo para olvidar Dos, dos más, dos más Brindaré con mis amigas para olvidar ¡Cuántos aplausos! ¡Eso! Hoy nos visita, amigas, amigos Yesenia Manrique Yesenia Manrique, sí, sí, sí La voz juvenil del amor ¡Muerte los aplausos una vez más! Y antes de conversar con ella Quiero agradecer de manera muy especial El respaldo de la empresa constructora Aimexes Sa, muchas gracias al ingeniero Ricardo Una empresa dedicada al cambio, señores De los mercados de abastos Que ahora serán centros comerciales más completos Pero sobre todo, trabajo realizado por peruanos Para peruanos Es que somos una empresa dedicada a los cambios Para que todo el mundo progrese Muchas gracias Aimexes Sa Gracias al ingeniero Ricardo Ahí está el número de contacto En las redes sociales Y el correo correspondiente también Gracias Aimexes Sa Muchas gracias por favor Fuerte los aplausos para nuestro Aficiador estrella Y empezamos a dialogar con nuestra artista invitada Yesenia Manrique, jovencita por cierto Sirvido pues muchachos, sirvido Ahí está, suavecito Es que son niños todavía, suavecita Amiga linda, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenida Hola Angelita nuevamente ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación Yo me siento muy feliz, muy contenta Muy emocionada por estar en tu programa Gracias por la invitación Gracias a ti mi reina Sabemos que hace poco estuviste de tonazo, de fiesta Aprovechamos de repente para agradecer a cada uno de ellos La visita correspondiente que realizaron Claro que sí, agradecer a mis padrinos A mis compañeras artistas Que se dieron un tiempecito para estar conmigo A mis familiares, a mis papás En primer lugar agradecer a Dios Por darnos una vida más de vida Para cantar a este público maravilloso Eso Claro que sí amiga ¿Y de qué parte del Perú, Yesenia? Yo soy de Guarochirí, San Damián Ay mira, entonces tú dices Guarochirí, Guarochirí Donde mi amor se hizo pedazos Y hablando de amor ¿Cómo está ese corazón de Yesenia? Por ahora está solito Enamorado con el trabajo Eso amiga Mejor es así Mejor estar sola Que mal acompañada amiga Sin estorbos ahí Claro que sí Yesenia ¿Y en el mundo artístico ¿Cómo vamos? ¿Cuánto tiempo ya dedicado a esta carrera maravillosa que es la música? Mira ya tengo cuatro añitos ¿Ah cuatro años? Vamos ya cantándole a este público maravilloso Ajá Ya saqué mi primera producción Y en breve momento estaremos cantando mi primicia Por favor Hoy vamos a disfrutar este especial especialísimo Con Yesenia Manrique Y cada una de sus canciones Y hablando de esta producción ¿Qué canciones vamos a encontrar? No sé ¿Cuáles son los títulos amiga? Esta linda tema que dice Con otra se fue Ah Con otra se fue Ahí también está la linda canción Dice Ay 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 Guarochirano Ah también esa canción Uy Un pedacito podemos adelantar Yesenia Claro que sí Bajamos el volumen un poquito Sí Dale Tres Dos Uno Dice Si estoy tomando es por su amor Ella se fue sola Me dejó Eso Trengan cerveza Quiero calmar mi dolor Eso En esta noche quiero olvidar A ese amor que no supo Amar tomó por él Porque él ya no volverá Cantamos a solito ¿Cómo dices? Ay 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 Guarochirano Uy Me dejaste tan solita Solito Triste sola Tan solita Ay solita Triste sola y abandonada Hay que aprovechar amiga Claro que sí Nos ha dejado solita Hay que aprovechar Next Sí o no Que pase el siguiente Ya está Lo evaluamos y al toque Nomás El que pasa El que viene el seguido Claro por favor O a González Ay 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 Amiga no toques a González Porque ya lo conoces Yesenia Manrique El día de hoy Con nosotros amigos Vamos rápidamente entonces A disfrutar Un musical completo Para saber un poquito Del trabajo musical Que va realizando Yesenia Manrique Quiero presentar a esa amiga linda Que es la oportunidad Para adelantar Este es mi bonito tema Que dice Con otra se fue Esta es una linda premisa Inspirada por Puño y letra De Yesenia Manrique Wow Cantautora señores Entonces Yesenia Manrique Para ustedes En exclusiva Aquí en Sheila Damas Y sus Invitados Y si te gustó Apunta La placa Nunca nos olvidemos Que la vida es tan corta Sonríele A quien llora Ignora A quien te critica Y sé feliz Con quien te importa Se lo dice La voz juvenil del amor Yesenia Manrique Me encuentro sola Llorando en las cantinas Tratando Tratando de olvidar Aquel amor Ay no comprendo Por qué tanto sufrimiento Si él se fue Con otra me engañó Si él se fue Con otra me engañó Si él se fue Me abandonó Cantinero Cantinero Más cervezas Por favor Si él se fue Me abandonó Brindaré un trago amargo Para olvidar Brindaré con mis amigas Para olvidar Señor cantinero Señor cantinero Sírvale un vaso De cerveza Hoy quiero tomar Quiero brindar Hasta las últimas Consecuencias Para olvidar Recibir a tu amor Salud Salud Espevia Ahora Salud amoroso Pero mejor vamos a brindar Por nuestra buena amistad Por tus éxitos Y por tus lindas canciones Así Pero vaso lleno Vaso lleno Me encuentro sola Llorando en las cantinas Tratando de olvidar Aquel amor Ay no comprendo Por qué tanto sufrimiento Si él se fue Con otra me engañó Si él se fue Con otra me engañó Si él se fue Me abandonó Cabinero Más cervezas Por favor Si él se fue Me abandonó Brindaré Un trago amargo Para olvidar Brindaré Con mis amigas Para olvidar Si estoy tomando Si estoy sufriendo La culpa es mía De tanto amar Hoy brindaré Con mis amigas Un trago amargo Para olvidar Si estoy tomando Si estoy sufriendo La culpa es mía De tanto amar Hoy brindaré Con mis amigas Un trago amargo Para olvidar Hoy quiero brindar Con mis amigos De inversiones Y de gozaciones KSM ¡Vamos! Luis Humberto Bocanegra ¡Arriba Chimbo Pancas! ¡Ay, ay, ay, ay! Siempre Con la familia Rojas Rosales En la especial Para venir Con los Rojas Ramos Que desde el cielo Va derramando Subvención A sus seres queridos Que aún llora Su eterna partida ¡Vamos! ¡Vamos ya se ve a más rique! ¡Ahí! ¡Hale nomás! ¡Hale nomás! ¡Otra vez! Alejandra Rix ¡Alejandrina Rix ¡Como gustas! ¡Como bailas! ¡Ahí! Siempre con los juveniles Del amor ¡Puro vacilón! ¡Pura javada! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Muévete así! La cintura La cadera La cintura La cadera ¡Alejandrina Rix ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Pero qué bonito! Baila mi negra ¡Baila! ¡Goza Cholita! ¡Goza! ¡Así! ¡Así! ¡Muévete así! Ella se fue sola Me dejó Traigan cerveza, quiero calmarme Traigan, traigan todo, todo, toda la cajita, la cajita En esta noche quiero olvidar A este amor que no supo amar Tomo por él, porque él ya no volverá Con el movimiento, con el movimiento, escúchame, escúchame Ay, 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 Guarachirano Eso, dale, dale Me dejaste tan solita Triste sola, tan solita Triste sola y abandonada Escucha, Guarachirano, escucha Ay, 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 Guarachirano Uy, cuántos Guarachirano estarán escuchando Me dejaste tan solita Están chequeando Triste sola, tan solita Triste sola y abandonada Ay, no más, señor, directo, por favor Qué bonita canción y qué linda voz, ¿ah? Muy melodiosa, fresca Llegando a cada uno de los corazones, pues De todos nuestros amigos que gustan y encantan De nuestra música andina Y ahora, mejor aún con esta canción Para todos los Guarachiranos, ¿no es así? Claro que sí Para todos ellos Número de placa, número de contrato ¿A qué número marcamos, por favor? Pero mi número de contratos es 94-5353-580 Lo repetimos nuevamente y nosotros Si te gustó, apunta La placa Ahí está, lo repetimos y es seria Dice 94-5353-580 Y es solamente para contratos Es el número de placa, número de contrato, chicas Presentaciones, amiga ¿Dónde te podemos ver, por favor? Claro que sí Este fin de semana estaremos en Jadana Music Luego nos vamos al local Tres Carabelas Y este 29 de septiembre Estaré cantando en mi linda tierra San Damián Guarachirí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Saludos inmensos Para toda la gente maravillosa De Chosica Ricardo Palma Santa Eulalia Todo Guarachirí Besos Besos Inmensos para cada uno de ustedes Y un abrazo De hoy A cada parte del programa Sheila Dama Y sus invitados Tú sabes, amiga Que estamos en todas las redes sociales ¿Cómo te ubicamos, por favor? Nombre completo en las redes sociales En el Facebook En el Facebook Me pueden encontrar como Yesenia Manrique Ah, sí Tal como está Tal como está Muy bien El canal de YouTube también Sí Tengo a Yesenia Manrique Muy bien Chévere, amiga Muchas gracias Fuertes aplausos para ella Despedimos y cerramos Con broche de oro Con esta preciosa canción Que lleva el título Y dice Ay, 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 guarochirano Muy bien Escúchalo Disfrútalos Compártelo Vamos, Jenny Vamos ¿Cómo iba? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería, amigo? Este patrino ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya no tengo tu amor San Damián Guarochirí Lindos recuerdos Con la gente linda de Santa Eulalia Santa Cruz de Cocachacra Santiago de Tuna San Andrés de Tupicocha San Andrés de Tupicocha San Andrés de Tupicocha Ahora bailar Con la voz juvenil del amor Yesenia 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 Marrique Arriba, guarochirí Si estoy tomando es por su amor Él ya se fue sola Me dejó Traigan cerveza Quiero calmar mi dolor En esta noche quiero olvidar A ese amor que no supo amar Toma por él Porque él ya no volverá Ay, 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 guarochirano Me dejaste tan solita Triste sola, tan solita Triste sola y abandonada Ay, 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 guarochirano Me dejaste tan solita Triste sola, tan solita Triste sola y abandonada ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya no tengo tu amor Me moriré, cariñito Solatrista por tu amor ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya no tengo tu amor Me moriré, cariñito Solatrista por tu amor Ay, guarochirano Por ti estoy sufriendo Hoy tomo Y brindo por ti Por ese gran amor Y por eso ¡Salud, salud, amoroso! ¡Salud contigo, Yesenia! ¡Mira que ahí estás, chiquita, amadrecita! ¡Hurirma, Rick, seducía! ¡Cómo se alegra! ¡Cómo baila cuando tú cantas! ¡Aviva, guarochirín! ¡Canta bien! Si estoy tomando es por su amor Él ya se fue, sola me dejó Traigan cerveza, quiero calmar mi dolor En esta noche quiero olvidar A ese amor que no supo amar Tomo por él Porque él ya no volverá ¡Ay, ay, 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 guarochirano! Me dejaste tan solita Triste sola, tan solita Triste sola y abandonada ¡Ay, ay, 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 guarochirano! Me dejaste tan solita Triste sola, tan solita Triste sola y abandonada ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya no tengo tu amor Me moriré, cariñito Sola triste por tu amor ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya no tengo tu amor Me moriré, cariñito Sola triste por tu amor Y por las rutas de guarochirín Para ti, Osirio Armas ¡Vamos ahora! ¡Ahí! ¡Guarochirín, guarochirín! ¡Dónde mi amor, dónde mi amor Se hizo pedazo! Por tu culpa ¡Igrata, guarochirana! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muévete! ¡Chistillo! ¡Chavos! ¡Producciones musicales ¡Sin froteras! ¡Fancito Salazar! ¡Así la vamos a Cerro de Pasco! Tierra de machos Y no de muchos ¡La purista verdad! ¡Otra vez! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Con los juveniles del amor! ¡Toda la vida! ¡Vamos ya se llama, rique! ¡Así, así! ¡Esta zapateadita! ¡Sale duro! ¡Sale duro! ¡Sale duro, Mari! ¡Pu-pu-pu-pa! ¡Se baila! ¡Se goza! ¡Así! ¡Así contigo! ¡La voz juvenil del amor! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo, Marrique!